Amigos, les saludo a Carlos Malo y los quiero invitar para que se prendan a ver cosas de mi país acá de la mano de gomito y para recorrer todos los pagos de nuestra patria, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, los festivales. Así que la única manera de poder estar llegando a todo el país de la mano de cosas de mi país, de parte mía y de la polquería, los invito a que se prendan en cosas de mi país. Un abrazo. Un abrazo. El placer de estar junto a todos ustedes una semana más a través de este programa. Muchas gracias por aceptar esta propuesta de televisión semana a semana. Hoy vamos a entrar en el departamento de La Valleja, vamos a ir a la zona de Nico Valle. El Club Ferrocarril de esta localidad estuvo organizando un festival de jineteadas hace muy poquito tiempo nada más. Agradeciendo nuevamente por supuesto a Luis Caravaggio, a Carlos Martínez, que confiaron en cosas de mi país para que hoy nosotros, en esta primera parte, le comencemos a mostrar esta fiesta. Bueno, la verdad que es un orgullo que ustedes se encuentren acá, como tuvimos la otra vuelta hace unos días en una reunión con ustedes, y que estén acá de vuelta en el ruido del silencio. Y es la segunda fiesta, la verdad que hoy pasé el sábado una concurrencia muy buena de gente, donde contamos con muy buenas tropillas. El propósito mío es de hacer una fiesta para el público de acá, de los alrededores y de Valle, que todo se vaya conforme como el año pasado. ¿Y cómo surge esto? Un año el presidente me convocó a ver si lo organizaba a la fiesta esta, bueno, y está, y el año pasado lo hicimos y salió bien, y este año seguimos. Y yo ando por todos lados con la tropilla, con mis hijos, digo, la tropilla de los cimarrón, y digo, concurrimos en distintas partes del país, en los ruedos. Y esto, para mí, al no ser los raíes y las criollas, es lo que les gusta a la gente, digo yo, y atrae, digo, a la gente del campo, digo yo. Yo nací y me crié siempre en los ruedos con mi padre, en el prado y en todas partes, digo, y me gusta esto, digo, es una cosa que la traigo de alma y me gusta organizar esto. Y siempre trato de hacer todo lo mejor posible. Y acá hay mucha gente que colabora, ¿no? Sí, hay, sí, la verdad que yo pego el grito enseguida a mis amigos y enseguida están tanto como en tropilla y como gente de campo. Hay mucha gente que, bueno, cumple distintas tareas. Usted tiene a cargo y tiene la responsabilidad de coordinar con, bueno, rondanero, hay, este, bueno, todo lo que tiene que ver con los que trabajan en el ruedos. Sí, la verdad que sí, que digo, bueno, yo convoco, digo yo, del palenquero, digo yo, a la gente de los corrales, a padrinador y jurado, todo, me, digo, trato de traer todo lo mejor, digo, de la zona y fuera de la zona, digo. ¿Y cómo repercuten en los pueblos aquí en Valle y en Nicopérese? Sí, y es un éxito para acá, para Valle, yo que sé, para todo aquí en las localidades de La Huerta, digo yo, como sé, en Sarandí, digo, Zapicán y Cerro Chato, que tenemos las fiestas también, que vamos todos los años, digo, de distintos amigos, digo yo. Y siempre la gente colabora en todo, en esto colabora, digo, mucho. Esta es la clásica doma tradicional, ¿no? Este, de caballos y también de vacunos. Sí, digo yo, el vacuno, digo yo, digo, está, rompe mucho, digo, pero atrae mucho a la gente, digo yo, por los concursos de piel y la jinetidad de vacuno. ¿Y la de caballos, la tradicional, en basto y pelo? Sí, en basto y pelo y tengo una rueda especial en pelo, digo yo, donde que cada tropillero pone el mejor potro y yo elijo el jinete, el mejor jinete que va a haber mañana, digo, acá presente en el ruedo, en silencio. ¿Qué nos manda? El pago 30 al Teresino, ahí lo tiene todo pronto, se lo van a alargar el primer potro de la tarde. ¡Ay! Lo salió trabajando y se tiró en la vuelta, bien sentadito, lo viene chaveando por todos lados, lo viene como caminando en la roja, el Zaino, medio tirándonos alto, largo, quedó en los gritos. ¡Bien! Sentado, fuera la campana y nos dice que tiene la faena cumplida. ¡Voséa de malas cuerdas! ¡Ahora sí, Germán! ¡Que vuelva a ver! ¡Voséa de malas cuerdas! En la casa, en Nueva Palmira, en Nueva Elbecia. Bueno, el agradecimiento a toda esa gente que a partir de esta semana ya nos comienza a recepcionar a través de las distintas señales de televisión por cable. La pausa, volvemos enseguida. Creo que lo que me dicen, como quedó de las mejores piscinas abiertas que puedan haber en toda la zona, en toda la región. ¡Gracias! ¡Gracias!